Profecía, profecía, no quiero verte más. Me voy muy lejos, sin tu amor. Olvídame, será mejor así, así. Yo sé que tú también lo has deseado. No hay solución, digámonos adiós. La vida tiene cosas capriciosas que nunca se podrán propetizar. Tus ojos se cansaron de mirarme. Me alejo sin rencor. Tu corazón sin latidos vendrá a buscar mi calor. Tus labios sustos y fríos preguntarán dónde estoy. Y oirás el eco de esta melodía. Que cada noche se repetirán. Y pensarás que ha sido fantasía. La realidad. No hay. No hay solución, digámonos adiós. No hay solución, digámonos adiós. No hay solución, digámonos adiós.